En nuestro segmento de salud les presentamos información sobre la varicela. El virus infeccioso que causa la varicela es el varicela zoster, un miembro de la familia del herpes virus, que causa también el herpes zoster, culebrilla en los adultos. La mayoría de los casos de varicela ocurren en los niños menores de 10 años y adultos. La enfermedad es generalmente leve, aunque algunas veces ocurren complicaciones serias. Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolor de estómago, ampollas pequeñas llenas de líquido y con mucha picazón sobre manchas rojas en la piel. El tratamiento consiste en mantener al paciente lo más cómodo posible. Mantenga las uñas cortas para evitar daños en la piel al rascarse. Use ropa de cama fresca, suave y suelta. Evite la exposición prolongada a la humedad y calor excesivo. Una persona se vuelve contagiosa uno o dos días antes de que aparezcan las ampollas y continúa siendo contagiosa hasta que todas las ampollas hayan formado costra. Consulte con el médico si piensa que podría estar en alto riesgo de complicaciones.